En AuroZone encontrarás todo lo que necesitas para mantener tus frenos en óptimas condiciones, ahorrando tiempo, dinero y con la tranquilidad de poder hacer el trabajo tú mismo. En cualquier momento, si lo deseas, puedes adelantar el video hasta la sección descriptiva. Ahora, para hacer el trabajo bien, necesitarás un reposicionador de pistón y una llave de torque, ambas herramientas disponibles en el programa Lone Atool de AuroZone. Antes de comenzar, refírete a la sección de advertencias y recomendaciones del manual de tu auto. También es buena idea tener un manual de reparaciones a mano para este o cualquier trabajo futuro. En AuroZone, recomendamos utilizar lentes protectores y guantes durante la reparación. No todas las pastillas o balatas de freno vienen junto con el juego de rajes, pero siempre puedes encontrarlos en AuroZone. Antes de instalar el nuevo, hay que quitar el nosado. Los pasos que mostramos a continuación son para un Nissan Altima 2005, pero esos mismos pasos te pueden ayudar con tu vehículo. Ahora es momento de remover las ruedas o llantas. La seguridad primero. Siempre ponle un bloqueador a las llantas en las que no estés trabajando. Revisa el manual de propietario para los puntos de levante aprobados por el fabricante. Luego, coloca el gato debajo del punto de levante recomendado. Levante tu auto levemente para quitar un poco de peso a la llanta. La misma debe permanecer tocando el piso. Luego, utiliza una llave para tuercas de rueda para soltar las tuercas. Puedes utilizar la llave incluida en tu vehículo o puedes conseguir una llave Duralast en AuroZone, como la que mostramos aquí. Levanta tu vehículo a la altura apropiada para colocar la torre por debajo y cerca de donde está colocado el gato. Una vez que tengas la torre en su lugar, baja suavemente el gato hasta que el vehículo quede asegurado y apoyado sobre la torre. Ahora, remueve completamente las tuercas y quita la llanta. El próximo paso es remover la mordaza o caliper. Girar tus ruedas a 45 grados te dará fácil acceso a los tornillos del caliper. Gira tus ruedas a 45 grados para tener fácil acceso a los tornillos del caliper. Antes de remover el caliper, puede que necesites empujar el pistón del caliper para despejar el rotor. Lo puedes hacer con el destornillador de cabeza plana o la barra de palanca. Luego, remueve los dos tornillos de retención de la parte trasera del caliper. La mayoría de los calipers duran más de 200.000 millas, pero señales de fuga de líquido de freno, oxidación o pistones trabados significan que es momento de reemplazarlos. Te recomendamos inspeccionar las partes en busca de estas señales. Una vez que los tornillos de retención estén fuera, el caliper debería deslizarse libremente del soporte. Es recomendable colgar el caliper a un lado con un gancho o cuerda elástica para mantener el cable de freno seguro y libre de cualquier tensión. Ahora, remueve el soporte del caliper del eje. Una vez que haya removido el soporte del caliper del rotor, las pastillas de freno y los cerrajes deberían ser fáciles de quitar. Ahora es un buen momento para comprimir el pistón del caliper. Algunas válvulas de purgado pueden tener una pequeña tapa de protección contra el polvo. Asegúrate de remover la tapa de la válvula primero. Luego, abre la válvula de purgado por encima del caliper. Esto previene que la suciedad entre en las válvulas hidráulicas. Utiliza una llave o dado de 10 milímetros para aflojar la válvula de purgado. Esto es lo que permite que el líquido de freno salga. Te conviene utilizar una bomba para purgar frenos o una bandeja de drenado. Mantén la válvula de purgado hacia arriba para prevenir que entre el aire. Asegúrate que el líquido de freno no entre en contacto con las superficies con pintura. Un reposicionador de pistón y una pastilla de freno usada harán tu trabajo más fácil y ayudarán a proteger al caliper contra daños. Puedes pedir prestado uno en Aurozone, así evitas tener que comprar o pedirle prestado uno a tu vecino. Utiliza el reposicionador de pistón para comprimirlo hasta que se detenga. Sostén el cáliper con la válvula de purgado hacia arriba para prevenir que entre aire y luego espera que salgan todas las burbujas. Ahora aprieta con la mano la válvula de purgado. Y ahora remueve el rotor. Esto es bastante fácil, pero si el rotor está atascado, con el limpiador de freno y unos ligeros golpes con el martillo de golpe seco, se soltará. Y así de rápido y fácil, ya estás a medio camino de reemplazar tus frenos delanteros. Ya con las pastillas usadas removidas, la instalación puede comenzar. Cuando se instalan nuevos rotores, lo primero que debes hacer es limpiarlos, rociándoles limpiador de frenos y luego una pasada con una toallita o trapo. Esto remueve la capa protectora que viene en todos los rotores y cualquier suciedad que se pueda haber acumulado. Ahora es momento de instalar el nuevo rotor. Asegúrate de limpiar cualquier suciedad o residuo del soporte del cáliper antes de instalar los nuevos cerrajes y las pastillas de freno. Ahora instala los nuevos cerrajes de pastillas de freno. ¡Gracias! Aplique grasa de cáliper directamente al horraje que acabas de instalar. Esto ayudará a evitar que haya grasa del lado de la pastilla que entre en contacto con el rotor. Una vez limpiado y lubricado, el soporte del cáliper ya está listo para ser instalado. Asegúrate de apretar los tornillos del soporte del cáliper según las especificaciones que recomienda el manual de reparaciones. Ahora puedes instalar las nuevas pastillas de freno. ¡Gracias! ¡Gracias! Antes de instalar el cáliper, asegúrate que la manguera de freno no se haya enredado durante los pasos anteriores. La manguera de freno debe estar libre de cualquier nudo o enredo una vez instalada. Una manguera de freno enredada puede obstruir el fluido hidráulico y evitar que aplique presión al cáliper. Antes de que vuelvas a instalar el cáliper, aplica un poco de grasa de freno en donde haga contacto con las pastillas de freno. El cáliper se vuelve a colocar girándolo hasta su posición. Ahora ya puedes apretar los tornillos del cáliper según las especificaciones que recomienda el manual de reparaciones. Una vez que el cáliper sea colocado de vuelta, sería bueno purgar el freno una vez más para asegurarte de que no haya aire en el sistema. Luego, aprieta la válvula de purgado con la llave o dado de 10 milímetros. Finalmente, llegó el momento de colocar la llanta nuevamente. Cuando aprietes las tuercas, hazlo siguiendo un patrón de estrella para que la instalación sea más fácil. Ahora puedes levantar tu vehículo un poco para poder retirar las torres. Una vez que hayas bajado el vehículo del todo y que las llantas toquen el piso, estás listo para apretar las tuercas. Si no tienes una llave de torque, puedes pedir la prestada gratis a través del programa Lone a Tour de AutoZone. Con la llanta ya instalada, ahora puedes seguir los mismos pasos en el otro lado del vehículo. Ahora es momento de alistar los frenos y revisar los niveles. Para alistar tus frenos, presiona el pedal varias veces. Esto ayuda a extender los pistones y acercarlos a las pastillas, asentar los frenos, las minillas y rotor. Ahora, abre el cofre, verifica el nivel de los fluidos y agrega el líquido de freno si es necesario. Y recuerda, se recomienda seguir la regla de 30-30-30 al probar los frenos. Asegúrate de ver otros videos de Hazlo tú mismo en el canal oficial de AutoZone.